¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Chatterbox y en este video tenemos un nuevo episodio de... The Skibity Wars. Ya saben gente, este fanmade tan épico creado por el canal llamado BeerLance, un canal que ya cuenta con 1.5 millones de suscriptores y particularmente seguimos hace mucho tiempo ya en este canal. El día de hoy salió el nuevo episodio que es The Skibity Wars número 93 y como siempre vamos a comenzar viendo el 92 que fue por donde nos quedamos y después vamos a ver el nuevo que como siempre debe ser cine como siempre debe tener algo súper épico porque este canal la verdad que es God junto con el de Dome Studios, con el de No Skid Clutch y por sobre todo con el Dafukwum, o sea la serie de Skibity Toilet oficial. Así que bueno amigos, comencemos con el número 92 que es por el cual nos quedamos y luego vemos lo nuevo. ¡Ok gente! Tenemos el... ¿Cómo se llamaba este? El parásito pero fantasma era básicamente. Un cameraman, un camera... o sea es una webcam esto, no sé qué es. Y un speaker man gigante sentados. Creo que acá era cuando... Sí, cuando estaba el titán micrófono controlado, que estaba de color verde por eso. No sé si se acuerdan. Hace bastante creo que ya porque el anterior lo vi apenas salió y entonces... Este canal tarda unos 5 días a prox en sacar nuevo episodio. ¡Los vieron! ¡Los vieron gente! Ok. Apareció el parásito. Da un toque de miedo, eh. No sé por qué últimamente todos los multiversos de Skibity Toilet y los fanmade y etcétera están sacando toilets que dan miedo. Como el de Dome Studio. ¡Dan miedo esos personajes! Amigo, what the fuck. Bueno, igual este no da tanto miedo como tal. Tiene pinta de que tiene mucho poder. Pero, por ejemplo, el de Dome Studio de la Yuwoki, yo la otra vez que lo vi me cagué encima más o menos. Pero bien, el titán micrófono es malo. Es de color verde. No sé por qué. Porque el verde es un color bueno. Se hubiera hecho rojo para eso. ¡Uy! Aparece el titán cámara. Que yo la otra vez creo que le dije titán cámara 2099. Pero creo que ese es el del multiverso de No Skilled Clutch. No me acuerdo, oigo. O sea, ¿este era el 2099 o era el otro, gente? Coméntenmelo. Pero no sé por qué los dos titán cámara mejorados son azul. Lo cual sí, el azul también es un color muy bueno. Es un color todo. Amigos, para mí el titán cámara de todos los multiversos, de todos los fanmade, de todos lados, es el mejor personaje del mundo. O sea, literalmente es el personaje con más huevos que conocí en mi vida. De toda la serie de Skibity Toilet, ¿no? Tanto oficial como fanmade. Pero acá, ¿qué pasaba? ¿Lo lograban controlar acá? No recuerdo. ¡Zoom! Ya tiene demasiado poder este bichito de mierda, bro. Todo chiquito. Todo chiquito, pero poderoso. Aparece a mi tío. ¡Ok! ¡Adiós! ¡Like si es cine! El titán micrófono, todo malo. Sacar el parásito de una vez. ¡Hacerlo bueno! ¡A la fuerza! Una espada. Últimamente están usando mucho el recurso de las espadas en Skibity Toilet. Tanto en la serie oficial hoy en día con el titán TV con su espada violeta toda rara. Bueno, esto usa los puños porque tiene una potencia que te pega una piña y salís volando. Sistema inestable. ¡Ah! Esto era del tri-titán que ahora era blanco. Ahora tenía dere... Digo, es blanco. O sea... No sé por qué. Pero ahora el tri-titán... Estaba en el espacio. Pará. ¿Era blanco o me estoy confundiendo? Sí, ahora como se hace blanco. Tipo, está rojo. Y todas las luces cambian a color blanco. Porque está como super dios. Es literalmente super saiyan dios de repente. El ultra instinto desbloqueó. Los que vieron Dragon Ball no entenderán. Y ahí lo tenemos al tri-titán. Todo sexy. Todo fachero. Sigue, amigos. Sigue. Y este había sido el último episodio que ya salió hace unos cuantos días. ¿Cuántos días hace que salió? Hace seis días ya. Se toma su tiempo, Birland. Se saca episodios. Pero salen episodios muy largos. Y muy... ¡Goooo! Pero bueno, amigos. Ahora sí. Me había confundido. No salió hace tres horas esto. Salió hace siete horas. Ya pasó bastante tiempo. Pero es que me lo había preparado ahí para reaccionar hoy. Y me fui de la PC. Pero bueno, gente. Ahora sí. Deskibi the Wars capítulo 93. Vamos a disfrutar del buen cine, queridos amigos. El titán cámara azul. Contra el titán micrófono malo. Que ahora verde. Que antes era amarillo, si no me equivoco, medio naranja. Y el tri-titán... No sé si va a aparecer. Porque recién acaba de hacer algo raro en el último episodio. Ahora estamos todos en un panorama de nieve muy fachero. Amigo, las... Las... ¿Cómo se dice? Las partículas. Toda la textura. Está buenardo. Tiene mucha calidad este episodio. Creo que este episodio tiene más calidad que los anteriores. Que ahora según vi... Ok, van acá. Van acá, no me quiero distraer. Amigo. Se viene el disparo del rayo raser verde contra el azul. Parece cuando... Chocaban los poderes, amigo. Poderse los poderes chocando Dragon Ball Z, literal. ¿Por qué comparo Ghibitor y Dragon Ball Z? No lo sé. Pero... Ojo. Ok. El tri-titán entra en acción. Ok. Pero el tri-titán es bueno, al fin y al cabo. El tri-titán. El tri-titán es bueno. Al fin y al cabo, ¿no? ¿Es de los buenos o es de los malos? No sé, pero explotó toda la mierda. No ve nada el micrófono. No sé cómo decirle. Micrófono man, mic man, titán mic man. Mic mic. Ok. ¿La onda expansiva? ¿Usa la espada para protegerse? Ah, no. Para clavarse a la tierra y no salir volando. No. 3000 de IQ. ¿Pero el titán micrófono? ¿Sale volando? No creo. No creo que tenga la suficiente fuerza. Ah, sí, lo tiró. Ese micrófono, todo raro. Se parece al mío. ¡No! Ok, y el boss toilet tiene como la boca tapada. El G-Man. Y el... Bueno, este no me acuerdo cómo se llamaba. No sé, la calavera fea esta. La parca rara. Tiene acá el parásito. ¿El parásito este? ¿Será como el líder de todos? Creo que sí. Al fin y al cabo, no tiene pinta de que el esqueleto feo tenga más fuerza que este. Se caga de race igual. O sea, te dije una boludez, por eso te race. Ok. Amigo. ¿Dónde estamos? Amigo, cambió todo el plano de espacio-tiempo. What the fuck? Ya veo la calidad de este episodio superior. Y ahora, según vi, BeerLance va a hacer una colaboración con Dome Studios o algo así. Y eso sí que va a ser buenardo. Porque va a ser la calidad de Dome Studios con las buenas ideas de BeerLance, ¿entendés? O sea, puede pasar cualquier cosa ahí. Pero bueno, ahora tenemos al Titan Camera enfrentándose al G-Man junto al Titan Speakerman, como en la serie oficial. Cuando le extendieron una trampa, básicamente, a nuestros queridos titanes. Pero bueno, en la serie oficial también pelearon al G-Man contra el Titan Camera y al Titan Speakerman. Que después era uno falso. O no sé si era falso al fin y al cabo, sino que habían 800.000 clones más. Y ahora tuve una trampa en la cual le cayeron 800.000 bombas en la cabeza al Titan Camera. Y estaba así, pero después hizo así. Y casi se mueran, a ver. Pero la diferencia es que estos dos titanes están muy mejorados hoy en día. ¡No! ¡Y ahí termina! ¡Y ahí termina! Me lo dejas así, capo. Sí, igual, qué buena imagen, ¿eh? Qué buena gráfica que tuvo este episodio. O sea, fue superior completamente a los anteriores. Pero bueno, muy buen episodio, como siempre. Se viene la participación de Dome Studios. O la participación de Virlands en el canal de Dome Studios. No lo sé bien cómo va a ser eso. No sé en qué canal va a salir. Pero según vi, sí. Iba a haber una colaboración entre Virlands. Mira acá lo dice. Y Dome Studios. Eso va a ser muy épico, ¿no, gente? Pero bueno, amigos. Hasta acá la reacción. Una reacción breve a los últimos episodios. Esto no lo hice en directo. Por si alguien se pregunta por qué no estoy prendiendo directo. Todavía no tuve tiempo. Pero ya voy a volver mañana seguramente a hacer directo acá en YouTube. Así que nada, loco. Espero que lo hayan disfrutado. Si me trabé un toque es porque estos días no estuve grabando mucho. Y se me lengua la traba, gente. Ya saben que soy medio estúpido. Pero nada, loco. Los quiero mucho. Muchísimas gracias por haber visto este video. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chau!